La Policía Surcoreana cerró este viernes su investigación sobre la avalancha humana que se cobró más de 150 vidas durante las celebraciones de Halloween en Seúl. El equipo especial de la Agencia Nacional de Policía concluyó que el mortal incidente fue provocado por la incapacidad de las autoridades para adoptar medidas de prevención de desastres. La acumulación de cientos de personas en un estrecho callejón del barrio de Taiwón provocó una avalancha que dejó 159 muertos. La investigación, que ha durado mes y medio, se ha centrado en personal del Ayuntamiento de Johnstown, distrito donde se encuentra Itaiwón, así como de sus comisarías y estaciones de bomberos, y también en funcionarios de la Agencia Metropolitana de Policía de Seúl. Entre aquellos que han sido remitidos a la Fiscalía para una posible acusación formal se encuentran la alcaldesa de Johnstown o el excomisario de policía del distrito. Los fiscales deben ahora investigar a un total de 23 personas antes de decidir si las envían a juicio.